Hola, buenos días. Bienvenidos a un nuevo vlog más. Por acá está Melody, por acá está Melanie. Súper abrigada y acá Julian también, súper abrigado. Y yo pues también traigo suéter y chamarra porque vean cómo está el día. Con un buen de niebla y frío y húmedo. Ya nos vamos para la escuela. Hola, pues ya fui a dejar también a Julian. Ya todos están en la escuela. Ella también ya me arregló un poquito. Qué diferencia la de ayer y la de antier. Hoy me toca computación. Pues ya terminamos. Ya nada más falta esperar a que salga Julian, que faltan como cuatro minutitos. Estoy aquí en el sol. Acabamos de llegar a la casa. Y pues ya voy a empezar a preparar la comida antes de que se nos haga más tarde. El día de hoy vamos a comer papita asada. Bueno, así se llama la receta. En realidad es como un purecito de papa con bistec, guacamole, quesito. Y le voy a poner tocino. Y pues eso es lo que vamos a comer el día de hoy. Me voy a apurar a poner a cocer las papas, a freír el bistec y todo eso. Y también voy a echar a lavar ropa. Ahorita aprovechando que hace bastante sol. En la mañana hacía mucho, mucho frío, pero ahorita ya hace sol. Y déjenles enseñar mis compras del día de hoy. Las estoy enseñando por aquí pues porque son un vlog más. Les voy a grabar video diario. Entonces pues no tiene caso que se los guarde para otro día. Si se los puedo enseñar ahorita. Compré un kilo de tortillas. 30 de tocino. 25 pesos de manchego. Creo que debí haber comprado más. Una mantequilla. Y mi bistec. En 120. Y listo. Listo, fue todo creo. Dejen ver si en la mochila no tengo otra cosa. ¿No? No, pues fue todo lo que compré el día de hoy. Y pues me pongo a hacer rápido la comida. Y aprovechar a echar ropa blanca. Bueno, pues ya puse las papas. Las voy a dejar ahorita a media hora en cuanto empiece a sonar la válvula. Y me voy a poner a cocinar el bistec. También voy a preparar un agua de guayaba. Acá les digo lo que le puse a esta comida. En primer lugar, agarré un pedazo grande de papel aluminio. Agarré el puré de papa. El cual ya había condimentado con sal y pimienta. Le puse una cantidad considerable. También agarré un poquito de mantequilla para que se derritiera cuando calentáramos. Y agregué bistec. Que también ya había agregado sal y pimienta. Y lo freí con poquito aceite. Y ahí le puse para que esté mucho más rico de lo que ya se ve. Igual el quesito manchego que es nuestro favorito. De verdad, yo creo que cuando pueda voy a comprar medio kilo de queso manchego para tenerlo en el refri. Cuando ya tenga mi refri. Y tocinito que también ya había freído. Y le agregue un poquito de su misma grasita del tocino. Y ahora sí vamos a hacerlo como un capullito. Como una bolita para que con el vaporcito el queso se gratine. Y pues las cosas ya están calientitas. Entonces solo es que se gratine el quesito. Para ya poder empezar a comer. Para ya poder empezar a comer. Pues la comida ya está así. Vean, así se gratinó. Traté de no cerrar tanto el aluminio porque si no luego el quesito se queda ahí pegado. Pero pues aquí está. Y acá está el disque guacamole y el agüita de guayaba. Ya vamos a empezar a comer. Acá está el de melito que no lo ha abierto. Y estoy calentando tortillitas y haciéndome el mío. Y aquí está el de melito que no lo ha abierto. Se me había olvidado que estaba lavando. Y tengo que centrifugar. Voy a centrifugar en lo que estoy comiendo y ahorita con calma subo a tender. Y bueno pues como siempre les digo me gusta poner la ropa al revés para que las costuras queden por fuera. Y así se seque mucho más rápido la ropa. Y como verán son un montón de calcetines que es más pesada la ropa chiquita que la grande. Me tardo mucho más en ponerla al revés y en colgarla. Pero bueno aquí estoy haciendo eso para ya poder subir a tender. Ya había terminado de comer. Las niñas al parecer también porque andaban ahí jugando con sus patines. Las niñas al revés y en colgarla. Las niñas al revés y en colgarla. Bueno, se me va a gustar todos los lugares que pasan, pero no se me va a gustar, solo dejamos una nota que la acabamos de enviar ahora. Mira. Sí, aquí la tengo. Es una patina de escorpión. Sí, también es para tirar así. Y agachado. En serio, la gasto a su papá, mira. Sí, para qué crees así, hija, no puedo estar tranquila como ella desapareció por ahí. Pero ya la estamos tirando. ¡Gracias! ¡Gracias! Vean, siempre lavo un buen de ropa interior. Bueno, de calcetines más que nada. Y melitas tienen un buen de ropa blanca, pero bueno, ojalá se seque pronto. Y también creo que se quemó algo por allá, vean. Y se escuchan las ambulancias. Pues hoy ha sido un día más relajado. Ya melitas se bañaron, falto yo y Yulen. Ahorita voy a bañarme. Estaba descansando poquito, porque aunque no lo crean, desde que llegamos de la escuela, pues me puse sola comida. Luego me senté a comer, luego se voy a lavar, bueno, atender y eso, ¿no? Me acaba de avisar Uri que ya viene, porque hoy descansó, pero no estuvo aquí en casa. Estuvo haciendo un trabajito. Entonces, pues ya le voy a preparar a él de comer, cenar. Y ahorita veo qué más hacemos. Pero no va a ser mucho lo que hagamos hoy, porque es un día más relax. Y probablemente el video no dure tanto como los dos anteriores, pero bueno, videos iban a tener. Y miren, ya prendí el arbolito. Se ve muy bonito así prendido. Dejen, preparo rápido la cena de Uri. Y quiero que vean qué freí tocino hace rato y vean cómo se salpicó de feo la estufa y ayer ya la había limpiado. Es por eso que no me dura limpia, no es que sea yo, sino que son las cacerolas, las que ensucian. Pero bueno, a ver si ahorita no se me olvida darle una limpiadilla. Yo creo que ya va a ser todo por este video. Ya nos veremos el día de mañana. Ya me metí a bañar, ya hasta se me está secando el cabello. También ya tomé cafecito con galletas. Y ya lo único que voy a hacer ahorita va a ser, pues, descansar. Ah, me falta lavar unas botellas de melitas. Eso es lo que voy a hacer. Y ya, creo que sería todo lo que haré por el día de hoy. Voy a ver blog más de otras chicas que también están subiendo contenido. Entonces, bueno, nos vemos mañana. Descansen. Bye.